Bienvenidos, si no os importa me quedo bien, si no os llevo a poneros nerviosos. Yo si quieres te personal. Estupendo. Y tenemos un horario establecido de 9 a 11 menos 4, de todas maneras siesta. Me imagino que probablemente a lo mejor tengáis cosas que hacer rápidamente luego. Si quisierais que alargásemos un poco la reunión de hoy, yo por mi parte encantado. Porque más que dar aquí una charla magistral que no va a ser en absoluto, es un intercambio de opiniones y reflexionar conjuntamente. Muy importante y sobre todo, al final lo que sí me gustaría es, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué podríamos hacer de una manera conjunta? ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la empresa, como he dicho Céline, que yo he creado, Flugal, Servicios de Innovación y Fotografía. Y lo que vamos a hablar hoy es una charla taller. Que insisto en el concepto de taller porque vamos a poner a trabajar juntos. Vamos a poner a trabajar juntos. El contenido, en esta hora y 45 minutos que vamos a tener, vamos a hablar del contexto actual del mercado y los desafíos que eso nos supone. Hablaremos un poco también del origen de la innovación frugal, de dónde viene, los tres pilares de la innovación. Vamos a poner unos ejemplos, tantos en países desarrollados como en países en vías de desarrollo, que yo creo que nos pueden dar una idea de qué consiste la innovación frugal para ver también hasta qué punto nosotros podemos aplicarlo. Luego hablaremos de los seis principios en los que se basa la innovación frugal. Haremos aquí un poco de reflexión y es decir, en lo que a vosotros os preocupa en vuestra vida y en vuestra empresa, en las cosas que tenéis que intentar resolver, hasta qué punto puede tener aplicación alguno de estos principios. Y haremos un ejercicio, que es la hoja que os hemos entregado. Y lo que digo, intenta sacar algunas conclusiones y algunas. Totalmente abierto, por supuesto, además tenemos la ventaja de no estar muchos, no interrumpís todo lo que queráis, si os haré preguntas, etc. Que os diga yo esto a vosotros, que es una empresa, que actualmente hay que dar una velocidad, la velocidad con la que se nos producen los cambios, la necesidad de una respuesta es tremenda. Por lo cual, los modelos que antes hacíamos para desarrollar nuestros servicios y nuestros productos son algo lentos ahora. Y por otro lado, un tema también, que desde que sois perfectamente conscientes, es la escasez de recursos que tenemos. Antes en nuestra empresa teníamos más recursos, la administración tenía más recursos, podíamos acudir a determinados tipos de programas. Ahora la realidad es que tenemos una necesidad de innovar más que nunca, y sin embargo, es cuando tenemos las plantillas más aquiletradas, tenemos menos recursos humanos y menos recursos económicos para hacerlo. Y esta es una realidad. Entonces, si esto es lo que hay, tendríamos que plantearnos es si la manera que hasta ahora hemos estado llevando a cabo la innovación es totalmente banida. Este es el planteamiento de lo que le dimos a hacer hoy y de lo que vamos a comentar. Objetivos, pues conocer el contexto del mercado actual, la identificación, la manera de innovar, conocer qué es la innovación frugal, ver cómo podemos integrarla dentro de nuestro modelo de negocio, relación de la innovación frugal con la, vamos a llamarle, innovación estándar o tradicional, de alguna manera, conocer los seis principios de la innovación frugal, detectar de ellos cuál puede tener aplicación en nuestra empresa o cuál puede ser de utilidad en nuestra empresa, y de intentar ver, pues bueno, cómo podemos hacer algo a partir de ahora, y realmente yo, la cooperación en colaboración, pues también uno de los principios de la innovación. Yo he llegado a este punto, me gustaría, y además creo que nos puede facilitar a todos, probablemente algunos ya os conocéis de antemano, pero os hacéis una presentación muy breve de quién sois, qué empresa estáis, y para mí importante, yo vengo aquí hoy y os voy a dedicar un tiempo, qué esperas conseguir, qué espero conseguir viniendo aquí, cuáles son nuestras expectativas, por qué he venido y qué espero salir de aquí dentro de un par de horas, o de una hora cuarenta y cinco minutos, habiendo aprendido o habiendo hecho qué. Podemos empezar de izquierda derecha, de derecha izquierda, empezamos por aquí. ¿Vale? ¿Qué te parece? Soy Jorge Sánchez, hoy voy a una empresa Navatia, de Energías Renovables y Sistemas Eficientes. Nuestra idea es, bueno, sobre todo en el área comercial, y la idea es, bueno, ofrecer a, digamos, una idea distinta de productos y de beneficios a clientes, tanto particulares como clientes. ¿Y tú qué? ¿Por qué te has apuntado aquí? ¿Qué esperas acá? ¿O es una incóndita que tienes? No, digamos, inquietudes, el tema de participar con otras personas que tengan la misma, digamos, la misma inquietud, la misma realidad, y un poco más. Si no, tratar de conocer gente, colaborar e integrar en lo que es hoy en día las redes, ¿no? Las redes sociales, las redes de participación. Si no estamos juntos, como hay dados, no sabemos qué, cómo van las cosas, qué está pasando. Así que, por ejemplo, esto es muy importante. Bueno, pues por lo menos ya veo que un par de principios de la innovación floral te aplican perfectamente. No creo que vayas a perder el tiempo. Cuidado, por tu tarde, por favor. Sí, yo soy Miguel Melo Río, de la empresa Ollana, de la espinal. Fabricamos mobiliario para la tercera edad, para residencias públicas, que ya están para atención a los dirigidos. Y, bueno, venimos aquí, pues evidentemente, es muy orgulloso, porque nos han llamado, pero sobre todo, la idea fundamental es empezar a conocer a más gente. Nosotros somos muy nuevos en Moderna, en los poco trato. ¿Cómo se hace? ¿Cuánto tiempo yo es en el mercado? ¿Cuándo se creó? De afrontar unos proyectos y conocer un poco a gente de otras empresas. Nos dedicamos un poco a lo que es el sector de la automación. Hacemos lo que son piezas de goma para gomas de freno, fuelles y todo esto. Gracias. yo soy Miquel, mi compañero, también en el área de Imasder, de la misma empresa, es Imsa. Y pues lo mismo, nos dijo el jefe el otro día, a ver si nos animábamos a ir un poco a conocer un poco todo este tema y aquí estamos. ¿Cuánto tiempo que va a ser en el mercado? Pues en el 72, ¿no? Ahí está la empresa, por ahí, sí. Buenos días. Mi nombre es Miriam, mi nombre legal es María, pero soy conocida por Miriam y vengo, soy el administrador de la empresa Novo Recicle, es una empresa nueva, de nueva creación, también poco contacto ya hace poco tiempo con Moderna y la idea, bueno, es fabricar un objeto para reutilizar las bolsas de asas del comercio para reciclar en el hogar. Entonces, bueno, mi empresa ya, el modelo que ya haya venido es porque mi empresa ya estos conceptos los barajaba un poco, es decir, mínima inversión, máxima rentabilidad, buscar vías de comercio totalmente diferentes a lo que ha habido hasta ahora, de manera que salgamos beneficiados en precios, de que el producto pueda llegar y por eso he venido principalmente, por conocer exactamente cuáles son todos y cada uno de los puntos en los que se pueden bajar costes dentro de lo que es la empresa y de paso que bajamos costes pues lo hacemos más ecológico. Entiendo yo. Mi nombre es Ogoña, trabajo en el Hospital San Juan de Dios. La verdad es la razón por la que estamos aquí cuando recibimos el título de la sesión Innovación Frugal nos llamó la atención, ¿no? Entonces, bueno, pues es cierto que estamos viviendo épocas de escasez de recursos económicos y bueno, pues nos toca gestionar, ¿no? El papel de los administradores pues yo creo que ha cogido también especial relevancia y bueno, pues pensamos seguramente que algo nuevo vamos a aprender o nosotros también podemos aportar, ¿no? Y por eso estamos aquí. Estupendo, sí, una presión tremenda, Sobre todo el sector socios unitario no queremos que se nos bajen las prestaciones pero los costes aquí bajamos, como sea. Yo, David, David Iriare, también de San Juan de Dios y bueno, pues ya ha comentado de mañana un poco con la razón por la que estamos y sí, no se va a hacer. Y que espero, pero lo mismo, ¿no? Esperas ver un poco a ver que puede aportar a algún idea. De calidad, entonces, bueno, pues ese tipo de temas a nosotros nos interesa porque quizás en nuestro día a día pues todo el tema de la innovación pues pasa más desapercibido en el sentido de que no somos una empresa industrial como que puede quizás estar pensando en nuevos productos, nuevos diseños, nosotros quizás ese punto no lo tenemos tan presente entonces a ver si esto nos puede venir a descubrir. Vemos que la innovación, si hay que saldrá de innovación se saca un iPhone para ponerlo como ejemplo, o sea, producto, alta tecnología, realidad. La innovación se coerce muchísimo, muchísimo más, muchísimas otras cosas. pues yo soy Emilio, de la empresa ITESCODE y nos dedicamos al desarrollo de software tanto a nivel personalizado para empresas con proyectos concretos como productos verticales, es lo que estamos ahora mismo y el objetivo de venir aquí hoy es un poco aprender a cambiar el enfoque de la E&MAS-D. nosotros estamos constantemente reciclándonos porque el mundo de la tecnología de la programación evoluciona a una velocidad tremenda y queremos un poco cambiar ese enfoque o intentar ver otros enfoques de desarrollo de producto para intentar sacar un poco más de provecho en esa reducción de coste que se espera. ¿Utilizáis tecnologías Agile para el desarrollo de software? Sí, parecido, sí, hemos trabajado con eso, no somos estrictos en la aplicación de esas tecnologías pero sí, nos basamos en esos principios. Muy bien. Y penúltimo, luego tenemos que volver allá. Bueno, yo soy Aida Loperena de la empresa Meratia y como ya comentado nos dedicamos a todo el tema de energías renovables y sistemas eficientes. Entonces, bueno, lo mismo que estamos tenemos que estar siempre a la última en productos, pues es un poco el tema de la innovación y eso también, a ver en qué otras cosas las podemos aplicar, no solo en los productos que tenemos, sino en la manera de trabajar y bueno, nos llamó la atención también lo del mundo cuando nos llegamos. La gente lo confunde con... con... con frutas. Frutas. Frutas es un moderado en el comer y en el beber. Y dice la gran academia. Por último, por favor. Sí, yo soy David, vengo de la empresa de Aquilise, Aquilise Navarra. Nos dedicamos a hacer verdura limpia y fruta, fruta mazada. Y bueno, vengo un poco también para ver que cómo podemos innovar en los procesos, por resolver los procesos y también nuevas líneas de negocio que también vamos a hacer. Pues estupendo. Muchas gracias. Sí, me presento yo, que ya me conocéis, pero no me presento. A ver, te presento. Pues yo soy el director de aquí de la Fundación Moderna y bueno, pues ya he introducido antes cuando no estabais pues este taller que es importante y bueno, tiene relación con, le pedimos a ver, Riese también que nos ofreciera una innovación que el producto es estas frutas porque creo que en estos momentos pues esta idea en la que vamos a profundizar de la innovación frugal pues puede tener sobre todo para pequeñas empresas pues puede tener y finalmente yo os agradezco a Fermín porque desde el primer momento que hemos estado hablando me han interesado mucho la idea y apoyado totalmente la posibilidad de tener pues esta charla de intercambio con vosotros y nos metemos adelante porque son las 9 y 20 y empezamos con 12 años Bueno, con esto actual cada vez más impredecible que os voy a decir estamos todos siempre pendientes de si hay ahora transacciones en guerra en Irak si el precio de no se quede lo otro es decir es que no puedes hacer una planificación a largo plazo porque es que te cambia la jugada de la 2 por 3 los clientes cada vez tienen unas necesidades más diversas y con unas necesidades de exigencia mayores entonces claro yo el modelo tradicional de innovación vamos a llamarlo tradicional o estándar si os fijáis tiene una serie de características generalmente está dirigido de arriba a abajo viene una empresa porque la gerencia que tiene una gran capacidad y una gran visión decide las cosas en las que hay que investigar y a continuación entonces va cascadas a abajo se sigue el procedimiento pero es muy dirigido desde arriba hacia abajo en muchos casos vosotros sois empresas normalmente de un tamaño no muy grande pero cuando la empresa tiene un cierto tamaño inmediatamente nos metemos a los procedimientos rígidos el sistema ISO 9000 tiene unas bondades muy buenas pero también nos mete unas rigideces nuestro sistema de gestión de la innovación tiene que tener unas pautas metido dentro de él tenemos que ser unos procedimientos que a veces nos constriñen nuestra manera de sacar adelante las unas cosas y tienen un tiempo largo de gestación y de desarrollo si vosotros habéis trabajado en uno de los proyectos financiados o bien por gobernismos como el CEDETI o el gobierno de Navarra ves que presentas la idea y haz un anteproyecto esto te lo aprueban luego tienes que presentar un expediente pasa el tiempo te lo aprueban dos años de desarrollo y desde que tienes la idea hasta que sacas unos resultados pasan tres años en la actualidad lo cierto es que las cosas van mucho más rápidas que las otras entonces el modelo tradicional tiene una serie de un poco de inconvenientes y sobre todo lo mayor importante es que requiere grandes presupuestos para la realización de los proyectos he estado gestionando en mi etapa anterior en otra empresa un montón de proyectos y muchos incluso teniendo en cuenta el tamaño de la empresa tenían un presupuesto muy elevado lo cual no tiene ningún problema si existe si hay ese dinero si existe la posibilidad de financiación pero en estos momentos como estaréis sufriendo vosotros cuando te vas a una idea hay buscar a alguien que apoye esa idea me da igual un proyecto de más de la administración o el banco etcétera es extremadamente complicado entonces yo creo que es el momento de plantearnos si el modelo de innovación estándar tradicional actual es totalmente rácido subrayo totalmente que los pasos son blanco y negro y lo de ayer estaba bien yo y mal y al revés no es así pero yo creo que como mínimo tendríamos que cuestionarnos un poco la manera como innovamos y ver que cosas a lo mejor hay que hacer de una manera distinta esto es el planteamiento actual y es la situación yo creo que todos somos conscientes y es que las cosas son así no hay unas vueltas que darle ¿dónde surge la innovación frugal? pues la innovación frugal surge en principio en países emergentes en respaldos emergentes donde tienen una serie de problemas que condicionen de alguna manera la forma como tienen que hacer la innovación uno de los problemas que tienen es escasez de recursos o dificultades expresa lo mismo hay sitios donde tú vas a hacer innovación y lo que tienes que buscar son enchufes porque es que no hay corriente eléctrica o no hay un suministro de agua o no hay un sistema bancario bien establecido o no hay unos servicios que se consideran elementales la gente que innova para estos países o en estos países se encuentran con dificultades de acceder a recursos y no llevamos a recursos humanos preparados otro de los temas que tienen también es que el mercado que se dirigen tiene problemas de poderse lo permitir que es lo que pasa una parte importante de la población tiene ingresos escasos no tanto como pensamos luego ya veremos que hay una clase media emergente bastante importante pero quiero decir lo que yo estoy ofreciendo un mercado vamos a llamarle del primer mundo no puedo trasladarlo sin más y llevarlo allá porque probablemente no esté satisfaciendo esas necesidades o no se le puedan permitir el pagar y luego todos los problemas con que se encuentran ya digo cuando yo vamos desde aquí para los países de allá o cuando se innova directamente allá son los problemas que hay institucionales o fallas etcétera hay veces que no está la legislación establecida hay veces que tienes que conseguir unas homologaciones que son un castigo del señor todo el proceso lo que hay que hacer es decir hay una serie de fallas institucionales que aquí tú das algo por supuesto y que ahí no lo tienes con este entorno ni arenas movilizas y tan complicado es donde hay que innovar donde hay que innovar entonces ¿qué es lo que sucede ahora? sucede que si nosotros queremos desarrollar algo para estos mercados o como veremos ahora más adelante la aplicación a nuestro entorno tenemos que tener en cuenta todo este tipo de restricciones a los grados de libertad que teníamos antes a la hora de innovar de realizar nuestros proyectos y hay que tenerlo muy en cuenta ¿de acuerdo? y si lo aplicamos a España y yo diría que a la Unión Europea en general escaseo de recursos hombre aquí afortunadamente el agua no falta ¿no? cual si quieres montar una empresa pero bueno vete al sur de Valencia actualmente y hay un problema electricidad no hay ningún problema tienes toda la que quiera pero ¿sabéis algún el precio del kilovatio hora industrial en Francia? o sea cruzando la frontera a 40 kilovatio hora industrial aquí para una empresa que sea intensiva en el consumo de un recurso como es energía es problemático o sea estamos teniendo problemas también ya digo a veces de accesibilidad a veces de precio o de coste de recursos que los damos como por supuesto si no es así ¿no? regulaciones cada vez más exigentes evidentemente tenemos medio ambientales de seguridad etcétera etcétera van poniendo cada vez una serie de normas y de leyes que cada vez es más complicado ¿no? hacer las cosas pero sobre todo lo que yo quisiera fijarme es en el poder adquisitivo de nuestros clientes fijaros lo que nos ha pasado vamos a hablar de Navarra general en España y general en el grupo últimamente ¿no? vosotros uscéis unos productos hasta hace unos años uy perdón que los hago hasta hace unos años hay unos pocos afortunados que pueden o podéis ofrecer servicios a la parte de la pirámide ¿no? servicios de gran valor añadido de gran calidad etcétera etcétera pero la inmensa mayoría de los de los que estamos aquí ofrecíamos servicios a esta parte media de la pirámide desde hace 7 años los sueldos se han o congelado o rebajado tanto a los trabajadores del sector público como en el sector privado y la realidad es que actualmente personas y podemos añadirlo también a nuestros clientes empresas estamos ocupando en estos momentos una situación que es la de aquí es decir a este público objetivo al que nosotros ofrecíamos nuestros servicios y nuestros productos en estos momentos su capacidad adquisitiva ha bajado un peldaño y nosotros tenemos que ser capaces de ofrecerles lo que este nuevo sector con menos recursos tiene es decir este problema que está dado en los países en línea de desarrollo en cierto momento nos está reproduciendo nuestro entorno yo pongo para un ejemplo lo vais a entender muy bien antes por si ibas a un restaurante y ahora si voy a un restaurante donde quiero una experiencia culinaria distinta porque si no para eso ya me hago algo en casa quiero que la tengan bien quiero que los demás tengan una calidad razonable estén bien servidos pero claro ya no vale lo de la visa ahora soy muy consciente de lo que vale lo que pago y lo que obtengo entonces de alguna manera ahora tenemos que redefinir muy bien nuestra oferta de servicios y de productos para dar satisfacción si nuestra clientela está en Europa en general a esta nueva base de empresas y o de personas con el bolsillo de evaluar y esa es una realidad lo cual quiere decir como veremos más adelante que las cosas habrá que pensarlas de una manera distinta esto si queréis es el aspecto negativo pero como hablaremos en uno de los principios de la innovación frugal tenemos que ver los desafíos los problemas como oportunidades para nosotros hay que darles la vuelta algo que es una piedrita en nuestro camino se tiene que convertir en una oportunidad por lo cual decimos antes no hemos comprado más fácilmente ahora no nos compramos pero vamos a ver cómo hacemos unos servicios y unos productos que realmente sean los que ellos necesitan y quieren y tenemos que reestructurar la manera de hacer las cosas así que no es la mala noticia pero la buena noticia es que de estos mercados que hemos visto de los países anteriores nos van a ofrecer ni más ni menos un mercado de mil millones de consumidores con capacidades económicas variables distintas pero que realmente es una oportunidad que se nos abre si la sabemos explotar bien y si salen las cuentas un 10% de India que son 1100 millones salen 110 millones de consumidores de clase media un 15% de los 1400 y pico millones de chinos salen tantos de Brasil tanto de lo total tenemos a nuestra disposición una nueva clase media un poquito baja esa que hemos visto aquí con muchas ganas de tener acceso a servicios y productos de calidad adecuados a sus necesidades y adecuados también a las capacidades de su bolsillo es decir se nos abre también toda esa oportunidad ¿de acuerdo? entonces creo que hasta ahora estamos de acuerdo que la innovación en el entorno ha cambiado y si ha cambiado nosotros tendremos que cambiar de alguna manera vamos a ver un poco cómo vamos no sé cómo llamarles innovación tradicional innovación estándar pero de alguna manera vamos a hacer una comparación entre la innovación frugal y la innovación estándar en la innovación estándar en los diferentes aspectos como el entorno coste la manera como hago la aproximación qué usuarios va definido las fuentes cómo se realiza la innovación los procesos y las características del mismo la innovación estándar generalmente ¿quién la realiza? los tecnológicos aquí tenemos bastantes en la barra universidades departamentos más o menos potentes de empresas de tamaño mediano de tamaño grande etcétera etcétera sin embargo fijaros cuando estamos hablando de innovación frugal en realidad el entorno lo que nos obliga a realizar la innovación es cuando nos fallan estos fallos institucionales que hemos dicho se ha faltado decir los que es en el sector sociosanitario aquí damos por supuesto que tiene que haber una atención de sanidad pública muy buena y de calidad pero lo cierto es que en los países de desarrollo eso no sucede así y se están creando instituciones privadas como vemos luego que están dando una atención sanitaria primaria si queréis aquí un poco básica pero que allá es fabulosa ¿por qué? porque hay una necesidad y hay una falla institucional y entonces surgen innovadores que se lo organizan para poder dar este servicio ¿de acuerdo? en cuanto a costes la innovación tradicional ¿habéis participado en algunos proyectos europeos? no, eso suena un poco cuánto nos hemos gastado en Europa ni más de en el año 88 que yo empecé con el primer proyecto en diferentes cantidades de dinero es decir es un sistema que se basa en inyectar mucho dinero al principio ¿no? para sacar en Navarra ¿no? y en Navarra mismo llevamos llevamos cuatro planes tecnológicos y a una media de unos 80 millones al año subvenciones para proyectos y más de pero con este esquema pues rígido hay que presentar lento y que vuelvo a decir es necesario esto no es esto contra esto la innovación tradicional es necesaria ahora cabe pensar que un porcentaje significativo de la innovación actualmente centrarnos en Navarra se va a realizar en instituciones de alta calidad y en base a meter mucho dinero esto que no es de alta calidad tenemos también están pasando sus problemas en nada de dinero no la hay se tiene que seguir haciendo pero no hay que pensar de otra manera en la innovación estándar lo que decimos igual hay unos planes que marcan qué tipo de IMAX hay que hacer muy de arriba y abajo muy dirigido en una empresa en la que el gerente es el dueño por eso ha creado su empresa y tiene esa capacidad de ir un poquito más allá pero quizá dirige excesivamente de arriba a abajo cómo se tiene que hacer la innovación mientras que la innovación frugal siempre las necesidades de la gente viene de abajo y se va construyendo hacia arriba con lo cual la satisfacción a las necesidades reales de las personas o de las empresas o lo que queramos ver es una aproximación distinta ¿no? sí, esto también se permite sí, por supuesto claro, empresas pequeñas pues en grandes empresas por ejemplo en los hospitales no sé cuántos trabajadores hay ahí alrededor de 300 300 es un concepto en vez de crear un departamento de I más D de 5 personas que van a dar se juega con los 300 a ver qué idea tienen y crear un canal para aportarlo porque la gente que está digamos a pie de cama a pie de cama en este caso o a pie de o en la cadena pues le da vueltas a la cabeza y se le ocurren cosas y este mismo sistema también se conoce como innovación abierta a nivel regional es lo que hemos intentado hacer en moderna de contar con la gente que aporten ideas para la mejora pues de la economía en general oye un cambio normativo que me puede impulsar el sector oye un un elemento que puede mejorar la eficiencia conjunta ¿no? esto vamos un poco por ahí y es que es muy importante es decir y se necesita esta aproximación de abajo arriba añadiendo un poco a lo que está trabajando durante mucho tiempo en una entidad de la industria navarra que también es centro tecnológico entonces en el centro tecnológico hay unos equipamientos de tratamientos de superficies bastante complicados yo os puedo asegurar que el que sale de esos tratamientos superficiales es el que maneja la máquina el jefe por supuesto tiene una idea más global más de conjunto pero que se ha de verdad de interpretación iónica son los compañeros que ahí estaban todo el día a día con la máquina con lo cual cuando debería que reunirse con un cliente hacer un planteamiento de un proyecto muy vital necesariamente se debe de contar con la experiencia que esa persona puede aportar porque es el que sabe es que es la realidad y de soldar el acero inoxidable que no es tan fácil el que sabe soldar bien es el soldador no va a definir la estrategia de la empresa pero por favor contacte con ellos para que sufran nuevas ideas nuevas ideas es un unidad esto también será como veremos luego uno de los principios de la innovación global lo apunto porque en muchas empresas se dice que se hace pero luego la verdad es que no se hace ¿vale? gracias por el tema e interrumpir cuando quieras ¿no? ¿quiénes son los destinatarios de esta innovación? de la innovación digamos tradicional los innovadores las empresas innovadoras en sí mismo los que siempre han sido los que adoptan tempranamente la tecnología estoy pensando en esa gente que dormía en la calle delante de una tienda de Apple para comprar el nuevo equipamiento ¿no? es decir bueno hay gente que me gusta gente generalmente con unos niveles de ingresos más bien elevados me da igual que estamos hablando de personas que de entidades que de empresas ¿no? con niveles de educación pues más bien altos sin embargo la innovación rural muchas veces surge en sitios donde la gente tiene muy pocos ingresos unos niveles educativos no tan altos y ya digo al final innova gente por necesidad como puede en la manera que puede y luego eso ya pues a lo mejor se puede escalar de alguna u otra manera ¿no? fuentes no para la innovación pues se realizan generalmente organizaciones grandes que es por supuesto siempre los emprendedores ¿no? este es aquí los emprendedores siempre son una fuente de innovación y el resultado también de la innovación en el igual que sea estándar o frugal ¿no? sin embargo aquí en la innovación frugal empieza a haber un pequeño cambio a veces la innovación es con movilidad por organizaciones sociales ¿eh? que se analiza alguno de vosotros la importancia de estos contactos con las redes sociales como surgen cosas que se pueden hacer ¿eh? con la tecnología de móviles ni lo digamos las cosas que a veces de una manera colaborativa o social etcétera se están haciendo he dicho de otra manera que empieza a desplazarse ¿eh? empieza a desplazarse donde se realiza también esta innovación ¿eh? movimientos sociales negocios familiares grupos etcétera el proceso aquí tradicionalmente es muy cerrado tengo todo el conocimiento yo lo desarrollo internamente si hay algo en lo que no llego subcontrato pero subcontrato un centro tecnológico subcontrato a una universidad subcontrato a otra empresa en unas condiciones y luego y tal mientras que en la innovación frugal el proceso bueno y también digamos que la innovación tradicional ya desde hace un tiempo se está abriendo ¿no? se está haciendo un proyecto abierto distribuido no todos hacemos todos no todos sabemos de todo entonces no hay más remedio ¿eh? que desarrollar un paralelo contribuir cada uno con lo que hay y ver cómo encajamos bien en todas estas piezas ¿eh? pero es un proceso abierto distribuido lo cual quiere decir que si queremos ir por el camino en la innovación rural tenemos que tomar la decisión que no es tan fácil de abrir nuestras puertas ¿eh? ¿quiénes estéis en el departamento de I más D? vosotros ¿no? vamos a ver en vuestra empresa abrir el proceso de I más D afuera hacerlo permeable tanto para entrada de datos como para la salida pues tampoco ¿no? al principio cuesta yo creo pero entenderme es que no tenéis todo el conocimiento dentro de vuestro departamento de Madrid de alguna manera hay que hacer las cosas de una manera diferente ¿eh? en cooperación y en colaboración ¿eh? y luego a veces explico bien esto primariamente dirigida a componente o arquitectura o arquitectura la innovación tradicional se centra en desarrollo un servicio nuevo desarrollo un proceso en tecnología nuevo desarrollo un producto nuevo es decir muy dirigida a un componente la innovación plural innova en la arquitectura es decir en todo el entramado que hay alrededor de lo que yo quiero hacer ¿por qué? porque si yo desarrollo vamos a centrarse en un producto y saco este producto maravilloso el mejor del mundo barato y con buenas prestaciones si no ennovo en la manera como lo veis y voy a ir a quién va a llegar a dónde va a llegar cómo voy a mantener un todo el mismo cómo voy a dar el servicio cómo voy a hacer que esto sea útil para los demás si no en toda la arquitectura no me va a funcionar y también otra a mí no me sirve de nada no me meto con vosotros departamento de I+.D que esto me tiene un departamento de I+.D también no me sirve de nada que el departamento de I+.D haga magníficamente lo suyo si en el conjunto desde que se capta la necesidad del cliente hasta la vida final del producto fijaros voy más allá y al final del producto todo ese profesor no es eficiente a mí no me sirve de nada que lo haga más nerviosamente bien los señores de I+.D es decir yo tengo que innovar en toda la arquitectura en toda la estructura no ya de mi organización sino de todo lo que yo doy porque vuelvo a decir yo a lo mejor no vendo finalmente esas cosas o no las distribuyo es lo que hay es decir veremos que aquí la innovación va más a la manera como se hacen las cosas a las personas a las relaciones mientras que aquí estamos más centrados en un I+.D si queréis un poco más tradicional en el sentido de desarrollar un servicio nuevo un producto nuevo etc. de acuerdo no es bueno o malo ambas innovaciones son necesarias y alguien tiene que hacer además sobre todo el I+.D aparte más de ahí alguien tiene que hacer la innovación a un punto de vista mucho más lejano a 3 a 5 años pero lo que sí es cierto es que en la actualidad nosotros vamos a tener que hacer las cosas más rápido más baratas y para un público menor capacidad adquisitiva y que necesiten las prestaciones que son las que ellos necesitan no las que nosotros creemos que ellos necesitan y para eso hay que realizar una innovación más utilizando el que aquí está en pocos con verde utilizando esta estructura esta manera de hacer las cosas y contando con este tipo de innovación todo es discutible no esto no cuando discrepéis decirlo discrepéis decirlo de acuerdo bueno esto está tomado de este de hacer batim en la universidad de Oxford visto un poco la innovación frugal versus la tradicional estáis de acuerdo veis las diferencias estáis empezando a captar un poco la manera perfecto cuando es algo nuevo no me habéis dicho la innovación frugal la innovación frugal es lo que hacían los pioneros americanos en el siglo XIX cuando yo veniendo al oeste sigan con su carreta y las castañas se las tenían que resolver ellos sobre la marcha la innovación frugal es lo que se hacía también en España pensemos en los masógenos en todo este tipo de cosas en el país auténtico y tenías que hacer las cosas con lo que había y es la innovación que se ha desarrollado tradicionalmente en los países BRIC Brasil India China etc etc como puedo con fallas institucionales con pocos recursos etc hago lo que puedo y salgo adelante la diferencia entre esta innovación de estos países incipientes que a veces se llama también Yugad que es un término indio que quiere decir improvisación que quiere decir hacer con menos pero también quiere decir el equivalente en indio a chapuza tiene una componente un poco negativa nosotros tenemos que ir transformando y lograr una innovación frugal que es decir no es innovación tan improvisada tan chapucera entre comillas sino es una innovación en la que utilizamos pocos recursos hacemos más pero lo hacemos bien lo hacemos bien ¿eh? vale cualquier duda que tengáis ¿puedes pasar? cualquier duda que tengáis bueno mirad todos los que habéis estado en I más D o no da igual en cualquier departamento y vamos a innovar y nos encontramos siempre con unas fuerzas que son contrapuestas y que lo que nos tira para un lado nos tira para el otro y es muy difícil ¿no? los ejes de innovación si yo quiero hacer algo ¿eh? que sea barato que se lo pueda permitir mucha gente generalmente eso está reñido o con la cualidad o con las prestaciones es decir muchas veces tengo que bajar la calidad del servicio o del producto o tengo que bajar las prestaciones del mismo ¿no? si quiero que esto sea pero fordable no sé cómo no sé si existe la palabra castellano pero bueno asumible que se lo pueda permitir la gente entonces tengo un eje de tensión que me tira por allí vamos a pensar en este es decir que este también sois una empresa de software instaláis software en empresas locales y sois reconocidos pues por vuestra capacidad de servicio cuando el cliente dice algo estás ahí atiendes a lo menos cualquier cosa que te pides social se lo das etcétera pero en un momento determinado tú dices oye yo quiero ¿eh? hacerlo más disponible en otros sitios en escalarlo poder tener distribuidores entonces yo digo ¡buah! sí pero es que ya está ahora me he basado en mi capacidad de dar un servicio magnífico excepcional en el momento que yo empiece a vender fuera utilizar distribuidores etcétera yo voy a perder esa capacidad de dar ese servicio por el que soy remunerado ¿no? entonces esto es un eje que efectivamente es una tensión ahora si yo ahora tengo que mis servicios o mis productos bajarlos de precio abajo va a tener más remedio que buscarme una distribución externa ampliarlo salir a otros países etcétera etcétera ¿cómo doy servicio? pues esto es una tensión ¿no? que se me produce ¿no? y esto también lo vais a entender muy bien y todos los que hayáis hecho por unos proyectos si yo quiero que el coste de salida de un producto o de un servicio ya industrializado sea barato voy a tener que gastar bastante aquí es lo que me va a permitir ¿eh? que luego el coste unitario sea lo más bajo que el proceso industrial esté lo más automatizado posible etcétera pero tengo que invertir mucho dinero aquí para que luego el coste unitario de pieza viene el caso más típico es el del automóvil ¿no? donde se gastan auténticas fortunas con un coche nuevo para que luego el coche no solamente cueste más caro que el modelo que sustituye sino un poco más barato es la única forma y ahora yo os digo ¿no? y lo sabéis si no hay aquí no hay dinero y yo no tengo ¿cómo gastando menos aquí consigo que mi servicio mi producto sea más barato más fácil de mantener y mantiene las prestaciones es un eje de tensión muy duro ¿no? y lo mismo esto cuando hay algo que quiero escalarlo escalarlo es decir quiero llevarlo a muchísimos mercados ¿qué haría? este es el modelo señores este es el que ya está igual para todos y lo voy a ir muy fácil no voy a ir a todos los mercados pero al revés hay unos mercados que tienen una necesidad de una adaptación en los temas locales en el caso de un servicio de producto de software incluso en España tenemos hasta 17 comunidades autónomas igual según que producto de software tienes que tener en cuenta las peculiaridades de la legislación de cada uno de ellos digamos ya cuando vas a otros países otros idiomas otra forma de hacer las cosas se lleva mal el escalar para vender más unidades o el servicio de producto con esa capacidad de adaptabilidad de localización de hacerlo, etc. entonces todos estos ejes de tensión se nos producen y sin embargo en estos momentos tenemos que innovar mejorando aquí y aquí aquí y aquí aquí y aquí pues como se hace ¿no? bueno si alguien tiene la solución que lo diga porque se va a forrar pero si hay una palabra que sí queremos tener en cuenta que es simplificación yo esto sí que lo mostraría que nos quedásemos ¿no? en el modo frugal la simplificación es fundamental la única manera que yo tengo de invertir menos en desarrollo al principio y obtenerse en algunos costes más abajo es que todo sea sencillo desde la fase de diseño hasta la fase como yo lo fabrico que por desarrollo se servicio hasta la fase como lo imparto si yo simplifico y doy lo que realmente el cliente necesita y quito prestaciones extrañas le gasto menos dinero en desarrollo menos fabricación y el coste es menor y lo mismo en cada uno de estos si simplifico puedo seguir dando un servicio razonablemente bueno incluso si me lo permitís a través de las redes de las TIC puedo dar un servicio bueno un servicio bueno a clientes que estén alejados porque hago algo sencillo no muy complejo ¿qué es lo que tiene que aplicar a cada uno de vosotros? solamente vosotros lo podéis saber pero luego hay una cosa cierta es que cuando yo quiero ofrecer a alguien con un precio más bajo o sea lo que no están dispuestos todos los mercados es que me desprestaciones cortadas el coche de gama europeo al que le quito el aire acondicionado le quito los elevados le quito la regulación de los asientos le quito no sé qué le quito el otro y dejo el coche con unas prestaciones peladas eso no funciona lo que hay que hacer es repensar el coche desde el primer momento adaptar mayormente a lo que ese mercado quiere para conseguirlo al coste que puede enviar o sea ahí vemos que es un caso de Renault y lo veremos yo no sé que ya cada cada uno de vosotros tenéis que ver cuál de estos ejes son más puñeteros sin permitir la palabra os produce mayores tensiones os produce mayores problemas porque ya digo en un mercado menguante tenemos que intentar ir a este mercado y aquí entonces para eso claro tengo que hacerlo disponible mayor distribución escalar etcétera y esto se me lleva mal con otro tipo de cosas y la palabra ya digo es simplificar tiene sus ingenieros en esta sala tenemos un problema los ingenieros ¿vale? que nos gusta meter prestaciones a estas cosas es que es la realidad entonces es que está nuestra sangre y es que no nos puede entonces cuando hay algo ojo y si le añado no sé qué y si le meto al otro y va a contar nuestro ADN y que ahora le digamos no, no, no voy a hacer el producto desde el primer momento para que sea lo más sencillo posible el coche tiene 16 válvulas vamos a ver si no tiene ninguna necesitamos 16 fuentes de problemas como ingenieros 16 válvulas entendéis lo que os quiero comentar entonces por esto en la innovación es muy importante que estén por supuesto los ingenieros por supuesto los que dedicáis al desarrollo pero tiene que estar frente a recursos humanos tiene que estar economistas tiene que estar frente porque la innovación tiene que aclarar en muchos aspectos y tiene un apunto en muchos aspectos los legales los sociales etcétera la innovación tiene que ser global y legal meter aquí la palabra simplificación es la única manera de quitar un poco tensión en cada uno de estos ejes es que no hay otra luego es algo que yo os sugeriría por lo menos pensando muy seriamente en de qué manera podemos simplificar la manera como hacemos nuestros servicios en nuestros productos simplificar simplificar nuestro producto la distribución de nuestro producto como lo hacemos para que poder conseguir con menos más resultados hasta ahora lo volvemos ¿os rechina? ¿estáis de acuerdo? ¿no? de acuerdo sí un ejemplo muy tonto me padece hace dos años pero yo me acuerdo que me llamaba desde el cuento el televisor yo ya no sé qué hay hecho con el televisor era un televisor que me da el mando son ingenio yo os juro que no me aclaraba con el mandito mando es decir era complicadísimo era extraordinariamente complicado yo creo que hasta la misma serie sacó un modelo en el que dice ¿qué quiere la gente? una buena calidad de imagen subir bajar el volumen y cambiar de canal ya está bueno pues hicieron un producto asociado a eso ni acceso a la web ni capacidad de grabar los programas y tal y das un producto de prestaciones óptimas la calidad de imagen y de sonido no es negociable sencillo de manejo a medida de lo que mucha gente de determinada edad poblacional necesita tendencia del ingeniero que acceda a la web que acceda a la NASA que puedas programar programas que lo conviertas en tu centro de domótica de tu casa si estoy exagerando un poco pero ya no entendéis hay que resistir esa tentación de hacer una sobre ingeniería y una sobre prestación de cosas que a lo mejor no nos valoran nuestros clientes y en el servicio lo mismo que me estoy yendo un poco de tiempo pero bueno vais a un hotel por trabajo vas a tal sitio ¿cuánto tiempo pasáis en el hotel? si lo hacéis como yo prácticamente duermes ¿qué valoras en ese hotel? silencio que puedas dormir bien esté limpio si vas a tener una reunión que haya en ese hotel salones donde tú puedas tener reuniones si tú abres la ventana y te da un patio interior da igual que no tenga vistas al mar buscas una serie de cosas y tú estás dispuesto a pagar X por eso si no te está dando lo que tú estás pidiendo como profesional que estás en un hotel no te están dando el producto que tú quieras ¿de acuerdo? entonces vas a la habitación y te encuentras una flor en la cama y las sábanas perfectamente hecho un plieguecito y un no sé qué oye pues muy bien pero si no está yo no lo valoro no estoy dispuesto a pagar por eso ahora os pongo un caso contrario vas con tu pareja de vacaciones a un sitio en la costa a pasar un fin de semana estupendo y tal abres la ventana y ves un patio interior que casi querría haber yo la puesta del sol al revés vas a la habitación y te han dejado un enfriador o un blanquito estupendo o una botella de cava fruta para que le demos rica etcétera etcétera un detallito te manda no sé qué te han puesto una tarjetita en que tienes mañana un spa o no sé qué gratis es decir valoras cosas distintas a un precio determinado entonces no se debe de nada que como empresa de servicios es decir la empresa que presta servicios de habitaciones de hotel se centre en una serie de cosas que luego no las valora el cliente que incrementan el precio y que realmente no es lo base no es por lo que están ahí ¿de acuerdo? simplificación céntrate en lo que tu clientela realmente necesita y dale el mejor producto el mejor servicio al precio que realmente piensas que se puede pagar que en estos momentos por lo menos lo que todos estamos aquí o por lo menos el mío está un poco de paupera ¿vale? son ejemplos simplemente pero para que no entendamos simplificar ¿vale? que la innovación se hace transparencia anterior de una manera muy distinta y simplificar ¿puedes pasar? ahí está vamos yo he visto los móviles estos para personas mayores son como con botones muy grandes y tienen la pantalla y a lo mejor no tiene 4G pero depende también del cliente al que va a dejar un segmento valorará eso pero otro quiere claro, claro realmente lo que se necesita no es más simplificar sino precisar las necesidades de cada cliente las necesidades del cliente es lo que te va a llevar pero no lo compro pero simplificar no penséis solamente en prestaciones de un producto es simplificar la manera como capto las necesidades del cliente como convierto lo que me está diciendo el comercial en algo que luego pasa a la fase de desarrollo como lo hago internamente como lo comercializo como lo vendo como doy la asistencia técnica es decir son muchas más cosas por eso digo que siempre que se habla de innovación terminamos en un producto y vamos a hablar de dos cargos o tenemos un caso muy bonito y que además nos afecta creo que al que lo explica pero actualmente yo entiendo entienden puedo estar equivocado la empresa o la mayoría de las empresas para competir en el momento de hoy tienen que ser frugales en los medios empleados ¿por qué? porque nuestras plantillas están muy aquilatadas están muy aquilatadas estamos todos aquí realmente no tenemos eso mal de suerte en cuanto a caja para dedicar a temas de innovación pues está muy complicada ¿no? el ZENIN no ha comentado antes la caja de el gobierno de Navarra bueno pues no hay otras prioridades sociales y lo cierto es que la realidad que la innovación de Alimasd pues ha salido bastante perjudicado ha salido bastante perjudicado y en general también incluso a nivel estatal a nivel europeo el kilo de proyecto europeo pues es carísimo de conseguir ¿no? no de conseguir tenemos que ser frugales en los medios empleados ¿no? flexibles en la manera de pensar y de actuar las mismas personas sentados alrededor de la misma mesa haciendo las mismas cosas vamos a producir cosas diferentes ya sé que es un tópico pero es que la realidad es que siempre nos ponemos los mismos en los mismos sitios a hacer lo mismo y salen cosas interesantes para nuestra empresa salen cosas de mejora continua salen cosas pero no nos salen innovaciones radicales o rompedoras pensando así lo que tenemos es que tenemos una mayor flexibilidad a la hora de pensar y eso quiere decir ¿no? tenemos que abrir mucho la antena y sintonizar y en muchas frecuencias distintas y esto nos cuesta porque yo soy profesional yo venía por el mundo ni si no asistió por el ordenador todo lo miraba bajo esa óptica ¿no? es decir hasta que ya una vez formé un grupo con un compañero que uno era psicólogo otro era tal y empiezas a ver que la vida tiene muchas más dimensiones y muchos más puntos de vista ¿no? que no solamente el puramente técnico tenemos que hacer mucho flexibles en la manera de pensar y eso es un cambio a nivel de organización y a nivel de persona entonces tenemos que asumir ¿estoy dispuesto a pensar de una manera distinta? a escuchar muchas más cosas a escuchar a otros a sentarme si no estáis porque estáis aquí hoy en día yo soy con la idea también de intercambiar pero no entender es fundamental ser flexibles en la manera de pensar y en actuar he hecho un proyecto me he puesto mis etapas lo he hecho además con Microsoft Project con todas sus tareas y ahora salgo y he rajatado la unidad detrás de otra llego al punto 3 y zaca tortazo oye que las cosas no son así que el cliente no lo quiere que no hemos tenido en cuenta eso hay que tener flexibilidad para actuar cintura para sortear y valentía valentía para así necesitar matarte el proyecto ¿qué me dices? mi proyecto mi hijo ya lo traje yo lo desarrollé yo lo estoy yo yo es mi hijo y ahora me dices que lo mate sí mátalo mátalo porque no tiene sentido y eso no es un fracaso es un fallo ya lo tenemos ¿por qué? porque pensamos que iban las cosas de una manera y no iban así pero mátalo cuando todavía no cuesta mucho dinero cuando todavía no hemos perdido los moldes cuando todavía no hemos hablado con subcontratistas matalo pronto flexible en la manera de pensar pensamos que somos flexibles y que somos abiertos y que somos tolerantes la verdad es que no lo somos no, de verdad no lo somos tanto manera de pensar y actuar inclusiva esto tiene tres patas que me gustaría un poco comentaros voy a interrumpirme cuando algo no lo veis no os quise de acuerdo la inclusividad primera ya lo hemos hablado antes y es incluir a nuestros propios trabajadores ¿por qué? bueno pues pues lo que nos viene bien también hay que decir lo que no es cuestión social si quieres satisfacción personal en el trabajo pero esto además nos va a aportar un gran caudal de conocimientos que tienen vamos a incluir nuestro proceso de inundación a las personas de nuestra organización de una manera u otra y eso supone la valentía de que alguien que está a lo mejor en la línea de producción para de producir se sienta en una mesa con nosotros que alguien puede decir se está perdiendo tiempo no se está perdiendo tener la valentía de decir se van a dedicar X horas al mes para que todo el mundo pueda aportar en el proceso la inclusión de nuestra propia gente ¿a quién más hay que incluir en lo de inclusiva? a gente de fuera ¿tenemos todos los conocimientos? no ¿por qué no metemos a un proveedor en nuestro equipo de desarrollo de una manera temporal? que no digamos a un cliente que realmente quiere y vaya trabajándolo y desarrollándolo con nosotros un profesor de universidad que sabes que lo conoces porque mira yo estudio con él y esta persona es muy buena en este campo que ven y nos sirva de asesoría hay un centro tecnológico pero no acuerdo firmado a tres años las partes se comprometen y por no sé cuántos mil euros no estoy hablando de otra cosa es decir es abrirnos fuera a otros de otros países que nos puedan contar cosas hay una innovación abierta puede venir bien dentro de nuestro tenemos que incluir es que no hay más remedio y luego la tercera pata bueno sea a nuestros propios gentes a gente de fuera para desarrollar la tercera pata es ese concepto de inclusividad en el sentido que le da servicio a las necesidades que una parte de la población tiene una parte de la población que en estos momentos en nuestro país se han convertido y ha bajado de nivel y yo creo que también pues una misión si quieres dentro de una empresa pues es realmente dar soluciones reales a problemas reales del mundo real de alguna forma si contamos con grupos de consumidores en el caso de muebles para la tercera edad perdón me he despistado perdón es que yo creo que es esencial contar de alguna manera con algún tipo de asociación o de gente o de personas que desde el primer momento te den su opinión te cuenten se sientan implicados en su proyecto y vean que se está haciendo algo para ellos me imagino que lo veáis de esta manera también a lo mejor hay contactos con los médicos en esencia de ancianos hay infecta en el polo de ro una ama ama y valleta y hablamos con los con las sedes sociales enfermeros enfermeros allí una vez que a dos de esos juntamos también eso es un rollo o sea complica la vida sí claro complica y te limita pero quiero decirte si luego tú sacas algo que realmente el profesional que está todo el día a día y sabe el problema que hay pues eso provocar indeterminada postura a dependientes el que sabe se lee sí el que sabe y sube entonces el que trabaja en la residencia es evidente entonces os complica la vida pero esa complicación os permite esa inclusividad es un poco a lo que me estoy refiriendo de la tercera patria de la inclusividad es decir es el mundo real la gente a quien va dirigida todos nuestros productos y nuestras cosas y con un sentido si queréis un poco social entre comillas que no somos ONG somos empresas para ganar dinero pero ya me entiendes perfectamente cuando somos frugales flexibles a manera de pensar de actuar e inclusivos entonces es cuando realmente podemos realizar la innovación cada una de estas cosas os afecta a cada uno de vosotros en una diferente medida que es lo que vamos a ver luego en el ejercicio no nos apieta todos el zapato por igual yo sí os diría que estendréis un poquito todas en conjunto en todas pero seleccionemos actividades que puedan tener mayor relevación de importancia para nosotros ¿hasta ahora bien? sí vamos a pasar vamos a trabajar un poquito bueno antes ¿unos ejemplos? sí hay de empresas de aquí de empresas de países de desarrollo y he intentado buscar una dosis casi un poco de vuestro si le puedes pinchar en Vos por favor debe tener un enlace entonces está en perfecto alemán lengua que conocéis todos de sobra vamos nomás hasta con varios dialectos no hay ningún problema no te va a parecer bueno básicamente es Vos cante potente unos centros y más que os podéis imaginar pero que decir yo voy a estar fabricando herramientas para países emergentes voy a hacerlo bien crean centros en países emergentes y cuentas de primer momento con los que van a ser los usuarios finales con lo cual hacer unas herramientas más adecuadas a los medios de producción a ir de destino va a hacer una tontería pero la mano del chino es más pequeña que la del grupo pero medio es decir eso son cosas que hay que tener en cuenta y más barato todo un boss cuando quiera quiera entrar es simplemente un enlace pero dice cómo desarrolla y bueno por algún sitio por ahí pero vamos básicamente es imaginaos una empresa centrada totalmente en el IMASD en el desarrollo en la calidad de productos cómo cambia su manera de pensar e innova fijaros ya no es casi tanto la innovación en la herramienta en sí que también se innova para que sea más barata y más fácilmente utilizable y fabricada en aquellos países sino innova la manera de cómo lo hace con quién cuenta con los usuarios finales desplaza una parte del desarrollo a un centro ubicado en el país de destino o sea cambia su manera de hacer las cosas eso es un poco lo que os quiero decir hay que cambiar la manera de hacer las cosas bueno desde un periódico de Sturga y entonces bueno yo le di al traductor de Google que hace unas traducciones un poco curiosas pero lo es y tal y te dice pues básicamente eso para China India y Brasil cómo utiliza la gente local el desarrollo local teniendo en cuenta lo que es más fácil de producir en esos sitios que no siempre a lo mejor tienen los últimos componentes de última generación y cómo consigue un mínimo de un 30% y ya que es hasta un 40 o 60% de menor coste de venta del producto y adaptado a las necesidades que realmente tiene sin más era por poner un ejemplo para todos del sector industrial luego si vemos un poquito la presentación ahora estupendo dentro de esta línea también tenemos a los señores los señores de Siemens tienen unos productos SMART SMART que es un agrónimo de diferentes cosas M es de mantenimiento S de simple Time es de time o sea tu time llevaba al tiempo etcétera de desarrollo tremendo es consciente de que lo que tiene que hacer en los nuevos sitios es conveniente desarrollarlos al menos parcialmente allá y crea toda una gama de productos SMART más baratos y con una parte de desarrollo realizados en centros tecnológicos o en centros de desarrollo locales en los países en días de desarrollo Unilever Unilever tiene un porcentaje de su cartera de productos bastante bastante significativo creado por innovación es decir además de departamentos de imágenes tradicionales desarrollas si entramos en la página de Unilever incluso hay un sitio donde puedes apuntarte a aportarle ideas y te anima a que te apuntes a aportarle ideas a desarrollar con ellos desde fuera seas incluso una persona particular es decir están dando un paso están uniendo innovación abierta con el tema de innovación frugal etc y capacidad de adaptar ¿qué es lo que ocurre? botes de detergente no sé cuántos años en la India no se compra nadie tiene esa cantidad de dinero se compran unidades más pequeñas de gente personal etc es decir ¿cómo adapto mi producto para que realmente sea de utilidad en los mercados que si no de otra manera no lo pueden comprar? yo he puesto esto para España es una noticia es decir que ya han terminado con su idea que es interesante sacar el detergente sufre en paquetes de 5 comunidades esto nos tiene que dar alguna indicación y luego está la Univer Nutrition Network una red que han creado también y también abierta para la aportación de toda la gente con la idea pues de mejorar el tema de nutrición productos saludables etc esto os puede interesar a algunos de vosotros ¿sí? este me interesa mucho este es el centro que realiza operaciones de corazón más eficientes del mundo fue creado en un estado de la India por un señor y es un hospital low cost totalmente privado que da beneficios para operaciones de corazón y lo que han hecho es lo siguiente ¿dónde está la innovación? igual puedes pinchar aquí a ver si tenemos suerte ahí viene el ya si si hay suerte los enlaces y los había comprobado aquí está bueno esto se ha creado ya es un grupo se ha creado varios hospitales estos dicen fijaros donde está la innovación ¿cuál es el bien escaso? a ver un hospital ¿cuál es el bien escaso? un hospital de cirugía los médicos capaces de hacer ese bien escaso y entonces dicen vamos a poner toda la estructura toda la organización de este hospital alrededor de facilitar a los médicos que hagan las operaciones los médicos no los llenan de actividades burocráticas de rellenar papeles y tal los dejan que haga lo que saben hacer y hacer bien operaciones de paración y plantación de bypass y alrededor de eso crean toda una estructura casi con la metodología Lean de Toyota no es magro totalmente todos los procesos no sobra nada desde la captación del cliente a la atención a cómo lo voy pasando a cuándolo opero en posoperatorio etc. y entonces fijaros aproximadamente 40% de los pacientes pagan la tarifa plena que viene a ser un quinto de lo que cuesta una operación similar en un país occidental una tercera parte paga una tarifa reducida en función de sus posibilidades pero como el sistema da dinero es rentable el dinero que tiene se permite operar gratis a gente que de otra manera no podría hacer ¿de acuerdo? pero no es un tema de calidad es un negocio es un negocio privado simplemente que dentro de su misión está el ayudado a los demás los médicos no cobran por operación realizada cobran lo mismo con lo cual ellos son conscientes de que el sistema funcione tienen que ser muy eficientes esas operaciones y tienen que hacerlas rápido y bien porque es lo que permite generar cash que permite operar gratis a otros yo os recomendaría echar un vistacito un poco porque me parece muy interesante una innovación no viene tanto ya digo en instrumental quirúrgico no viene tal sino en cómo organizo todo eso para ser el hospital más eficiente del mundo ojo y el que viene y paga viene porque es el mejor hospital de la idea de operaciones de corazón o sea la calidad es espléndida espléndida el rendimiento impresionante impresionante es decir yo creo que es muy interesante hay uno parecido que es también de operaciones de cirugía ocular también cómo han montado un sistema súper eficiente para tratamiento todo tipo de operaciones muchas son cataratas etcétera etcétera esa otra empresa no es de este grupo es otro distinto tiene su propia fábrica de lentes de policarbonato etcétera y entonces como necesitan tantas fabrica muchas salen muy baratas y además es una línea de negocio adicional venden a otros que se las piden o sea y realmente es muy muy interesante este caso ¿se puede coger como tal llevarlo a un país occidental y aplicarlo? obviamente no pero yo creo que hay lecciones que sí se pueden aprender y uno es desde luego la eficiencia que tiene esta gente es impresionante impresionante otros ejemplos que puede haber por allá saliéndonos pues a ver gasificación de biomasa a partir de las cascarillas del arroz es curioso el gas este es algo que es una tecnología fijaros de hace ya ni tiempo y se no lo va resurgiendo de vez en cuando la electricidad desplazó al gas ¿os recordáis? bueno ¿os recordáis? desde las películas que estaba gasida la electricidad desplazó a gasida pero luego es una tecnología que resurge en España es toda la guerra civil en Europa es toda la guerra mundial se apunta el gasógeno de los coches ¿no? cuando no hay petróleo que es algo que resurge y bueno ahí es una tecnología que gasifica una biomasa como es la cascarilla de arroz bastante abundante en las zonas de la línea para producir una energía uno podría decir vaya es que la innovación es el sistema de producir biogás a partir de ahí sí pero no es eso la innovación la innovación es social también requiere que haya un mínimo de 400 familias que se apunten para instalar en ese barrio un sistema de gasificación porque si no no es rentable y entonces les cobran a cada familia una cantidad y tal es decir es una innovación de todo el entramado de todo lo que funciona ¿os acordáis que decíamos antes que la innovación tradicional va más orientada a un componente mientras que la organización plural es más arquitectural y no en toda la cadena en todo lo que está relacionado esto es un poco lo que quiere decir bueno tenéis ahí el tema igual esto es muy interesante mira CEMEX es una empresa cementera mexicana que es un muestro es una multinacional y la mayoría de sus ventas como os podéis imaginar caranel construcción de puertos autopistas construcción a gran escala etcétera etcétera pero mira hay un tema en México que hay un fenómeno que es una gran generación del campo a las ciudades y entonces la gente que llega allá vive en aguas auténticas hechas de cartón etcétera entonces de alguna manera el sueño de un mexicano es el poder disponer de una casa casa teniendo casa tenga ladrillo o que tenga bloques de hormigón o lo que sea pero por otro lado también hay un problema en México que es que dan mucho valor a la celebración de determinado tipo de fiestas como es 14 años y se gastan el dinero que no tienen en estas cosas viene el CEMEX fabricante de cemento y donde innova en un componente aditivo que pasan a la neopetodología para mejorar las propiedades del cemento viene y dice el problema es el pelado mexicano que viene del campo al pueblo y quiere hacerse su casa no le dan un crédito evidentemente jamás a la de un banco crédito en esa persona ¿cómo hacemos? aprovechamos estas reuniones sociales que el regalo que lleva la gente que viene a esta reunión social es un vale o un bono por nuestra construcción además monto una red de gente que sabe ayuda en los procesos constructivos para que vaya apoyando a esta gente y en el régimen de Auzolán como diríamos aquí en Navarra una manera cooperativa en dos semanas los familiares y los amigos con todas esas pequeñas cantidades de cemento y materiales de construcción que han hecho en dos semanas te levantan una planta consiguen de esta manera que un no cliente se te convierta en un cliente con lo cual CEMEX consigue más ventas consigue también una proyección social importante que es el programa de este patrimonio hoy etc. es un caso yo creo que bastante interesante y claro se han anunciado a todas las familias a tantos sacos también por familia pues son unas ventas que no son especiales pero fijaros ¿dónde he innovado CEMEX? que es algo que voy a todo el entramado pues claro la gente no quiere unos sacos de cemento para tenerlos en la esquina quiere una casa ¿cómo hago para que esa persona consiga la casa a alguien que no le van a dar un crédito? ¿vale? similar es también el caso y bueno lo han exportado el modelo a Colombia Costa Riva Nicaragua República Dominicana lo han exportado este modelo con bastante exil ¿veis esa idea de abrir mucho la mente y no pensar solamente en mi producto sino en todo lo que hay alrededor y ¿qué tengo que hacer para conseguir? realmente que eso funcione la gente no quiere cemento quiere casas ¿qué hago yo para que me compre el cemento? pues es innovo en todo lo que hay alrededor en toda la arquitectura de todo el proceso volvemos si puedes a la presentación por favor échale a tu casa también es algo parecido pero con una máquina además que hace bloques partiendo de arcilla y cemento y hace bloques y es el elemento básico de construcción pero es también un sistema de préstamos y es todo lo que hay alrededor esto es falsificación de biomasa como hemos comentado pero que también innovo en no me sirve de nada hacer una planta de biomasa si no tengo compradores es decir innovo en la manera como asocio a la gente para que haya una masa crítica para que se pueda instalar una planta de clasificación efectiva etcétera este de aquí es un call center mexicano un mexicano que tenía unas líneas de estas de online cosas por el estilo de sexo telefónico en el negocio y se le ocurre montar un locos él cobra 5 dólares a cada familia para tener derecho desde el teléfono móvil celular comenzarían a un acceso básico de salud de consulta el 60% de las consultas que se hacen que los atienden médicos muy bien preparados en ese call center se resuelven ¿de acuerdo? y hay un 30% que derivan derivan a médicos de la zona etcétera pero resuelven y dan una atención sanitaria a gente que de otra manera no la tiene por 5 dólares al mes y lo empezaron a ganar dinero de hecho se va a convertir ahora en un perdona se me dio un poco la cabeza un sitio de contratación de servicios es decir yo hago de intermediario tiene un nombre en internet ¿cómo se llama? un puesto en internet para que alguien demanda y yo te ofrezco un portal un portal un portal quiero convertirse en un portal médico ¿de acuerdo? ¿qué utiliza? fijaros algo que es muy habitual en los países en desarrollo la infraestructura telefónica fija es horrible luego no hay agua no hay electricidad pero hay teléfonos móviles hay una buena cobertura de móviles y que utilizo esa estructura y con eso son ejemplos que podéis ver esto es de un sistema de educación que parte del Líbano pero nos estamos yendo un poco del tiempo y lo vamos a ver con todos estos ejemplos lo único que queremos ver son pinceladas de cosas que se han hecho ya y que de alguna manera quizá os puedan dar una pista os puedan dar un feeling de algo que podría hacerse aquí insistir en la simplificación como hemos visto si no simplifico es muy difícil conseguir bajar los costes insistir en la colaboración e insistir en innovar en todo el sistema si yo soy una pieza del granaje del sistema tendré que aliarme con otros con toda la cadena para poder lograr que lo que yo quiera ofrecer llegue a la manera ¿de acuerdo? y con esto llegamos a los 6 principios de la innovación plural que el primero es buscar tu oportunidad en la adversidad a todos nos pasa cuando nos viene en la adversidad nos achantamos empezamos a decir palabrotas nos nos viene un problema no, al revés dale la vuelta es decir cuando viene un problema una restricción una nueva normativa algo que haya ahí tú dale la vuelta ponlo patas arriba e intenta sacarle tu oportunidad a lo que hay allá una restricción tiene que convertirse a darle la vuelta y convertirlo en una oportunidad en la ansia es muy obvio para una empresa de ciencia energética una bendición es una subida en el precio del petróleo porque inmediatamente las propuestas que se van a hacer a las empresas que se demuestra que en el plazo X de tiempo aquello paga pues es más fácil eso es muy obvio pero bueno hay muchos sitios donde una adversidad la podemos convertir en una oportunidad y con esa mentalidad de ver estos retos estas dificultades si no nos innovarían los países emergentes porque todos son adversidades es que son dos problemas necesito algo no hay necesito electricidad no hay necesito una regalimentación que me permita hacer esto no lo hay o sea tienen que inventar reinventarse redescubrirse sobre la marcha darle la vuelta a las cosas haz más con menos este es un principio que lo estés aplicando todos los días seguro hay menos recursos humanos hay menos medios económicos vuestros de la administración con lo cual estamos forzados necesariamente a ser terriblemente eficientes en el uso de nuestros recursos y producir más con menos eso está bastante claro este hay que darle un poquito más de vueltas piensa flexiblemente y actúa flexiblemente si queremos hacer cosas más rompedoras más nuevas más diferentes tenemos que pensar de una manera distinta abriéndonos más a los demás interrelacionándolos con disciplinas que a lo mejor no son las nuestras porque nos pueden dar un punto de vista distinto una vez que estuve en una empresa de seguros y en la innovación la llevaba el departamento de recursos humanos ¿les parecerá que seguros está todo inventado? no innovaron y bastante en tema de seguros llevados a recursos humanos porque eran innovaciones que afectaban fundamentalmente a la organización a la estructura de las personas y a la capacitación y actúa flexiblemente si salgo con la idea y me encuentro con que las cosas no van conforme al plan tener cintura para sortear dar planes alternativos y llegar al momento incluso a ser valientes para matar el proyecto no es un fracaso es un fallo que aprendo ¿de acuerdo? es más si de todas las ideas nuevas que llevéis en adelante al mercado todas funcionan hay algo que no estáis haciendo bien porque no estáis siendo suficientemente radicales estáis siendo demasiado seguros si todo funciona no estáis haciendo las cosas igual de vez en cuando hay que equivocarse en alguna así que aquí el fallo está mal visto en Estados Unidos no es diferente pero bueno sencillez simplicidad ¿os acordáis? esos ejes de tensión contrapuesta la única forma que yo puedo de conseguir el equilibrio en esos ejes es con la simplicidad simplicidad también la manera como hacemos las cosas a veces no nos parece extremadamente complejo como hacemos las cosas ¿se pueden? se pueden hacer más sencillas y además mirar en el conjunto de todo el tema desde que se capta la idea hasta que realmente se lleva al mercado yo puedo tener una etapa muy muy hábil muy rápida muy ágil pero el proceso general no es bueno tengo que fijarme en todo el proceso general incluso a veces sacrificar alguna de las etapas de hacerla más lenta o más costosa para mejorar todo pero en general me digo para los ingenieros sencillez simplicidad ¿de acuerdo? incluir los márgenes hemos hablado de los márgenes dentro de nuestra propia empresa que participen los demás trabajadores incorporar a la gente de fuera y márgenes de la sociedad la sociedad que se ha quedado ahora con una capacidad adquisitiva menor vamos a pensar en ellos vamos a ofrecerles servicios y ofrecerles productos adecuados a lo que ellos necesitan y luego en inglés en original dice put your heart pon tu corazón aquí me permitió cambiar un poco el cómo ando con sentimiento una cosa que decía mi hija mayor un día que yo cociné un plato me lo hizo a desgana y me salió algo horrible de verdad es que esto me ven a mi hija que tenía entonces 6 años papá eso es que no lo has hecho con sentimiento sí, sí no lo has hecho con sentimiento luego me quedé pensando es que tiene toda la razón de este mundo si es que lo he hecho a las ganas lo he hecho oye, la semana siguiente la cebollita un poco más fina un poco un poco más suave no voy a decir yo que fuera un plato más fechero pero bueno de nada vosotros pertenecís a empresas pequeñas en muchos casos luego no es por supuesto que ponéis el corazón en lo que hacéis pero es que no solamente hay que ponerlo además se tiene que notar hay mucha gente que va a adquirir nuestros servicios nuestros productos por ese entusiasmo que comunicamos por esa idea por esa energía es decir hay cosas que son motivación de compra a veces es muy muy analítica necesito algunas prestaciones y punto pero muchas veces es muy motivacional y yo voy a comprar más voy a tener tendencia más de comprar ese servicio ese producto a alguien que yo veo que lo vive que lo siente que pone su energía que su vida y que lo quiere y le tiene caído y es que es la realidad hacer las cosas con sentimiento salen de una manera distinta eso está claro visto estos seis principios y antes de entrar en el ejercicio con un pelín de retraso que vamos podemos hacer un poco de reflexión reflexión bueno la gente de transparencia simplemente dice que reflexionemos tenéis en vuestras empresas muchas cosas que os donan a la cabeza problemas oportunidades temas que están difíciles etc. etc. yo como gustaría que reflexionásemos un poco de estos problemas que vosotros tenéis o de estas características pensáis que pueden tener algún tipo de aplicación a uno de estos principios para darle solución tengo dificultad en acceder a determinados mercados o mi producto cuando llega o mi servicio no siempre encaja con lo que el cliente quiere o los costes en origen son muy grandes etc. darle un poco de vueltas ¿qué puedo hacer yo para aplicar estos principios? por ejemplo el tema hospitalario yo creo que quedó finalmente una revolución por hacer grande que es cómo se da el servicio sanitario ¿cómo será? ¿cómo se dará? quiero decir la respuesta obvia es tengo que dar más meto más medios humanos claro pero es que llega un momento que no puede ser ¿no? o ha sido de 21 años y como doy un servicio de calidad con la gente que tengo en proceso estoy pensando mucho en el proceso nosotros también pensamos lo mismo desde el punto de vista de calidad apostamos mucho porque los procesos aparte que sean participativos que se construyan participativamente pero después que se sigan siempre correctamente ¿no? una vez que sabemos que algo funciona bien y se ha testeado efectivamente con diferencia de que claro seguramente siempre se podrán hacer más eficientes aunque bueno que nosotros siempre nos parece que no pero siempre estamos estudiando para que para que pueda ser así ¿no? si se puede acortar un proceso o ver que algo lo hemos duplicado pues intentar ¿no? abreviarlos y siempre pensando claro en el destinatario final desde ese punto de vista yo creo que lo que va a avanzar mucho tiene que ir por ahí ¿no? plantearnos el tema de la hospitalización nosotros mismos ¿no? pero muchas personas quizás tal y como tenemos la vida actualmente ¿no? pues el hecho de una hospitalización o una cirugía ¿no? la brevedad el hecho de que tengas que perder poco tiempo o la claridad o incluso el contacto remoto ¿no? antes de que no tengas que ir una vez para tal otra vez para que te vean de nuevo otra vez porque se ha olvidado una placa otra vez es decir acortar todos los procesos terribios ¿no? pues eso que yo creo que puede ser un poco más los retos de futuro y también es cierto que todo el ámbito de sanidad y desde luego el ámbito público que cuando hablabas de grandes estructuras o grandes empresas decías pues está todo bien cosetado pues veamos cómo funciona la sanidad no vas a urgencias o atención primaria no puedes ir si no tienes un volante de es decir si hay un tercer actor no vale porque tiene que pasar por la estructura que está establecida a pesar de que se vea que hay una necesidad o alguien que viene a la residencia tiene que esperar en urgencias cuando el médico de la residencia ya ha dicho que tiene y sabe perfectamente lo que hay y sin embargo tiene que estar ahí 12 horas esperando ahí yo creo que en todo ese acortamiento pensando en lo que está ocurriendo a la persona que acude es más en futuro o sea mucho en proceso y luego todo el tema de la tecnología la automatización es decir aunque parece que inicialmente puede estar muy mal visto yo el tema igual el tema de la innovación desde el punto de vista hospitalario es decir en la presencia y el vis a vis y el profesional que vea al paciente es fundamental pero eso no quiere decir que automatizando determinadas cuestiones se vaya a perder el contacto quizás en el ámbito de los profesionales de la salud podemos tener un miedo que este diálogo por la automatización nos haga perder la presencia física y el contacto que de por sí ya da calidad y calidez pero eso no quiere decir que automatizando determinadas cuestiones y en ese sentido partners que nos comprendan podrían ayudarnos mucho nos puede hacer dedicar más tiempo en otras cuestiones que si no pasan desapercibidas y que pueden hacer que el paciente todos hemos sido pacientes en un momento dado no pues podamos estar más a gusto en un entorno hospitalario que es hostil porque claro te está interviniendo y entonces poder dedicar más tiempo fruto de que has automatizado algo la automatización también está por explorar eso requiere la colaboración sí o sí con otras entidades y con ingeniería ¿no? ¿qué aceptación tendría por parte del personal sanitario que está acostumbrado a pues bueno hay unas manías de hacer las cosas unas jerarquías realmente meter unas innovaciones bastante disruptivas en este sentido ¿no? en un momento determinado claro una introducción y una innovación tecnológica en colaboración con otros puede suponer cambiar tremendamente la manera como se estaban haciendo las cosas de la manera ahí te has respondido tú mismo cuando estabas diciendo la charla ¿no? el tema la introducción es decir has utilizado la palabra introducción pero realmente es la inclusión ¿no? es decir lo que creo yo que puede ser representativo de que una innovación sea aceptada es que primero parte de la necesidad es decir que no de la gente a vender su máquina para hacer un montón que venga de una idea que es compartida una necesidad entre pacientes y los profesionales y que vean que esa automatización les va a dar más tiempo a poder estudiar mejor a poder tener un diálogo más más tranquilo con la familia o con el paciente o con la paciente para poder que el acto médico y la relación paciente-flusional pues sea más rico sí oito yo honestamente ¿no? que os emplazaría un poco a que analicéis qué tipo de colaboraciones podéis tener externas has dicho unas tecnológicas que son claras pero otras a lo mejor no son tecnologías o hay que montar una especie de sistema Toyota ¿no? como estábando la resistencia dentro del hospital pero sí que penséis un poco que ámbitos de colaboración pueden darse en este sentido para seguir trabajando desde luego lo que está claro es que el dinero que hay es el que hay yo como potencial usuario de los servicios quiero una calidad pero claro si yo ya no va a haber más entonces hay que investigar bastante y hay que innovar además yo creo como tú bien dices es una manera muy amplia muy amplia y muchas cosas dentro de todo por aquí un poco como lo veis o como es que implementaría la fecha de hoy y es la crisis tremenda en la que estamos sumidos en este país y que es muy importante pero pues pobre partas un tico muy importante de acuerdo y además no hay respuesta no hay respuesta pero dale una vuelta a la tortilla hay que reinventar en mi opinión hay que reinventar todos los negocios todas las empresas procesos sistemas desde la más pequeña hasta la más grande tenemos que mentalizarnos de que nuestro país es pobre como efectivamente has dicho tú el cliente el potencial cliente ha cambiado ha cambiado y entonces una de las principales bazas es bajar costes y efectivamente bajar costes los procesos tradicionales son carísimos es así es que no hay otra entonces tenemos que ser conscientes y la única forma de hacer nuestras empresas rentables es pensar económicamente y pensar económicamente implica todo lo que hay alrededor absolutamente todo que las gestiones sean 100% eficientes que como bien has dicho tú hay que incluir es que es muy importante yo no sé me imagino que algunos lo sabréis pero los containers de barcos lo inventó un camionero que tenía unos problemas tremendos para cargar y descargar en los puertos entonces para mí siempre ha sido básico como cuando se va a hacer una carretera y se va a hacer una rotonda tengo la sensación muchas veces de que el ingeniero va en coche que no va en camión y hay camiones que se pasan las rotondas porque no caben entonces me parece un problema muy importante o sea hay que atender mucho entonces hasta ahora había mucho dinero todo iba muy bien si algo no iba bien se arreglaba porque había mucho dinero pero esto se ha acabado de la única manera que tenemos pero todos absolutamente todos la sanidad porque nos compete a todos y en mi opinión es un tema muy importante pero en el resto de empresas y negocios es el futuro es que el que no se plante eso va a tener que cerrar puertas porque no tenemos otro futuro y es el futuro que tenemos ahora mismo no sabemos por cuánto tiempo pero va a ser por mucho el sistema de negocio tiene que cambiar entonces esos aspectos yo es que francamente nuestra empresa el desarrollo para comercializar para producir y demás nace ya con esta premisa mercado difícil poco dinero y el conjunto y el conjunto de la empresa tiene que ser 100% eficiente nuestra máxima mínima inversión máxima rentabilidad y ahí engloba todos los aspectos específicos de cada una de las empresas yo es que diría que el aspecto que se ha perdido a lo largo del tiempo en lo que es la parte de comercio y tal es una sociedad que ha pasado de ser una sociedad que consigue consume para sus necesidades a una sociedad consumista que consume porque la sociedad le dice que tiene que hacerlo entonces sería pasar de hacer un producto para que al cliente le guste pasar a hacer un producto que el cliente necesita que el cliente va a tener que utilizar todos los días y que se va a vender mucho mejor que un capricho que pueda ser o que algo que realmente no es una necesidad en ese momento porque lo necesito porque lo necesito ahora te puedo pagar esto entonces tu desafío es darle eso que necesita a eso que te puede pagar ese es el desafío y entonces ahí tienes que ser eficiente no tienes que incluir algo de lujo no tienes que incluir cosas de lujo aspectos del producto que me interesan que vas a decir que no necesito esto de este producto me tienes que dar el producto me tienes que dar un producto cambiado que le vaya a gustar a la gente con más poder accesitivo como os he dicho antes que se está cambiando todo hay que cambiarlo todo de arriba abajo de lo que es la sociedad más alta la más baja porque la más baja es al final la que va a mover el mundo si os insistiré un poco esto está claro o sea para hacer más con menos una de las cosas ya la he dicho antes términos o sea no es que no veo más remedio que colaborar compartir riesgos aparte no solamente compartir riesgos es que va más allá es que la innovación plural sistémica va a todo el sistema a toda la cadena tenemos que innovar en todos los colores y es que necesariamente nos tenemos que asociar con nosotros para desarrollarlo porque no podemos no sirve de nada que yo haga un producto maravilloso si luego por las causas que sean no se introduce en el caso de México no sirve de nada la máquina de hacer ladrillos la gente no quiere un montón de ladrillos en su terreno quiere una casa entonces tengo que innovar incluso hasta la manera como financio todo eso como se ejecuta como se hace todo, todo, todo todo está ahí relacionado entonces hay que trabajar con los clientes finales con los intermediarios con los toros del escalón para hacer más comien no hay más remedio y luego se puede aprovechar muy bien los recursos que tenemos dentro un poquito por aquí que pueda tener aplicación o que te rechina que te dice que te llama que te bueno nosotros somos una empresa muy pequeña y estamos empezando a hacer cosas y bueno la única forma de innovación que tenemos nosotros es de esta forma entonces bueno sí que me ha llamado la atención varias cosas y que me he visto donde podamos utilizarlo en diferentes lo que pasa es que también bueno nosotros hacemos un sobre todo con la verdura por ejemplo la verdura limpia es un producto que hace unos años era un producto de conveniencia que venía muy bien que había mucha gente que había mucha gente que se lo podía permitir y tal y ahora eso pues en 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 sentido ha cambiado ¿no? antes lo que ahora nos está pasando es que bueno somos muy caros muy artesanos ahí están los procesos donde podemos mejorar también donde podemos innovar de una en la frugal porque ya no estamos bastante justos entonces bueno también pues me ha llamado mucho la atención el tema de CMX como se lo hace el ingenio para vender cemento a gente que no podía ni siquiera se lo había planteado entonces dar dar la vuelta hasta hasta ese punto ¿no? cómo podríamos hacer nosotros para ofrecer este producto o a quién para que para vender a nosotros ni siquiera pensamos ¿no? ¿qué alianza me puedo buscar para en toda la cadena del proceso llegar a que efectivamente es un producto bueno en la fecha o sea el tiempo de calucidad que queréis pero también habría que innovar como hacemos para que los niños comanden la mitad de la fecha ¿no? es decir pues a lo mejor la innovación por supuesto siempre vuelve a vuestra en vuestro producto en vuestros procesos en todo lo que hay pero a lo mejor también hay que pensar cómo hago para que realmente tenga unos consumidores finales ¿no? hay que darle la vuelta ahí para que haya esa aceptación entre comillas perdona una sí, sí, sí por supuesto ahora mismo se están implantando tiendas de yogures y demás y este producto junto con el yogur sería fantástico sí, bueno también estamos trabajando un poco en colegios más con todo el tema de obesidad infantil al final también lo que vendemos también es mucha salud ¿no? y bueno un poco por ahí ¿no? pues eso ofrecer en colegios pues ahora mismo los críos pues lo que pueden tener máquinas de venting en los colegios o cerca de los colegios son pues follaría, industria y demás y sería un poco también darle la vuelta en ese sentido bueno estamos trabajando un poco por ahí también ¿no? pues tenéis que aliaros yo que sé con asistentes sociales con visitadores de colegios con centros de atención primaria con Moderna por medio de Navarragel sí pues que bueno que hay varios profesionales de la salud y demás pues bueno sí que se va a dar algún paso en septiembre hay alianzas también con las operadoras de venting José Mara Foyen y conjuntamente si hay un objetivo común como en este caso es un proyecto de Moderna que es Navarragel no pasa nada con Moderna al final sin corriente se ha quedado ¿vale? si es la luz 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 no si no no aceleramos un poquito vais a tener más que hasta las 10.45 de tiempo no entonces casi os voy a pedir un favor mirad vamos a trabajar aquí para cada uno de los principios como os comentado eso se hace unas preguntas en primer lugar si es el principio relevante para vosotros pues puede serlo no tan importante ¿no? un mes inmediatamente asientos de fuego para coches de lujo pues el tema de la adversidad pues como que a lo mejor no está importante ¿no? si es relevante poco o mucho medio si ya estáis realizando algo en ese sentido sí qué acción con una acción relevante y si pensáis que se podría hacer algo en este sentido de buscar una oportunidad de adversidad en este sentido si se se ocurre es más una reflexión con el sentido de que vayáis pensando ya en cada uno de los seis principios y su posible aplicación que ya estáis realizando que algunas cosas ya estáis realizando en vuestras empresas y cosas que podríais hacer y al final de lo que me interesa nos ha interesado mucho también decir alguna de estas cosas nuevas que se os ocurren que estén realizando ¿pensáis que podrían ser hechas de una manera colaborativa? ¿y con quién? ¿con quién se refiere? ¿con qué tipo de entidad? pues una empresa se instala eso o guardar una red de distribución de no sé qué y de alguna manera con el objetivo de que además de ser una charla interesante la que hemos mantenido y el intercambio de piñones surja unas cosas ya un poquito concretas que a lo mejor podamos ir trabajando más adelante desde la fundación moderna os pediría os pido disculpas que nos hemos informado le podemos dedicar a esto esto es para vosotros pero queríamos también dedicar pues igual 5 minutos aunque sea para pensar un poquito entonces si queréis le dedicamos ahora 5 minutos un poco a que penséis esto en cada uno de los principios y luego los 5 últimos minutos pues ya para sí y luego por supuesto cualquier duda que tengáis faros metalgética o cualquier cosa o que alguna cosa que no se os hubiese quedado aclarada sí les pasamos las para les pasamos igual si ahora luego lo vemos entonces si queréis le damos esto ¿eh? le damos esto sí un poquito vamos a darle un poco igual no hay tiempo para todos que os podéis elegir uno y pensar un poco el día vamos a hablar sí ahora no hay tiempo no hay tiempo un poco Gracias. 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 Las residencias de esta edad son enormemente caras. O sea, en una, en una sala de pendiente, como mi madre, por ejemplo, no está, pero si en una residencia de esta edad estaría pagando de alrededor de 3.400 euros mensuales. Son poca gente, es lo cual te lo diría. Entonces, ese mundo está cambiando, algo que ha venido de los países nórdicos y es la reacción domiciliaria o los pisos tutelados, ya mucho más pequeños. Por eso nos está obligando a hacer un cambio estructural de la mesa total. Es una recometida diferente, es un tratamiento diferente de todo. Son muebles distintos, los pisos no tienen las mismas dimensiones, las casas de los poros mayores y los pisos. Eso es lo que se cambia. Entonces, sigo que estamos tanto adaptándonos a ese tema, ¿no? Hago un hecho con Zabala, lo hacemos con Adacen, ya que nos dan las ideas de aquí y ahí estamos en el tema, pero os hago una idea del tema de la animación. El tema de la animación es justo. Pero el tema de la animación es el cambio y el tema de la animación. Y por otra parte, evidentemente, con los precios ahora ni dentro de un tiempo tampoco va a abrir la central de la residencia. Está bajando los sueldos. Está bajando las generaciones. Es obvio. Están apareciendo empresas externas a lo que son las administraciones que están empezando a dar estos servicios y que pienso que van a ser un poco el futuro. Porque son... En Navarra, la mesa es evidentemente no privada, Sama. Sí, claro. Los precios hay 3.400 euros el día. No, me refiero a la asistencia a domicilio, a ese tipo de empresas, no a la residencia, sino a la asistencia a domicilio. Están apareciendo empresas privadas y, por supuesto, están dando un servicio más barato porque tampoco tienen... Tienen estructura. Tienen un extenso de estructura. Perdón. No, no, ya.